¿Qué le pareció en general estos 90 minutos del rendimiento del equipo y este quinto triunfo consecutivo? Buenas tardes. A ver, para lo que habíamos trabajado en esta semana previo a este encuentro, bueno, necesitábamos encontrar espacios porque sabíamos que iba a ser no tan fácil poder ingresar. Entonces, tácticamente creo yo que al pasar los minutos nos pudimos adaptar, principalmente el segundo tiempo también, porque en el primero no le dimos tan bien el juego de Ñublense porque si bien es cierto nos bloquearon las bandas, el juego por lógica tendría que haber sido por dentro. Entonces, el segundo tiempo mejoramos eso, como en el minuto 30 aproximadamente pudimos dar instrucciones para que se pudiera realizar esos movimientos y poder tener muchas más opciones. Afortunadamente llegaron los goles, afortunadamente el equipo encontró el espacio suficiente como para poder desnivelar y poder controlar hacia arriba y tener más presencia. Generamos varias ocasiones de gol. El equipo, si bien es cierto con la intensidad que jugó el primer tiempo y gran parte del segundo, tuvo un desgaste grande. Y en líneas generales me voy contento porque el rendimiento, tanto individual como colectivo, fue alto. Movimientos tácticos de Debiotti, de Reiner, interesantes. De Debiotti, por ejemplo, de recogerse y jugar cerca de Pancho, ¿para qué? Para darle más salida a Marco, para darle más salida a Larry, que hicieron un gran partido y un gran desgaste. Entonces eso, indudablemente, jugó en favor del equipo. Y cuando todos ponen un gran lindo de adrena para jugar en favor del equipo, el equipo se siente bien, el equipo se siente cómodo y el equipo hace daño. Lo de Enzo Gutiérrez, Miguel, autor de los dos goles, un hombre que tal vez puede estar mucho tiempo desaparecido durante el desarrollo del partido, pero aparece justo en el momento oportuno y ha marcado la diferencia y además en esa posición ahí de centro delante. Tuvo funciones tácticas súper interesantes, porque él iba a tener que generar los espacios para Larry y para Marco en mitad de campo. Entonces, lo leyó muy bien. Y qué mejor concluir un buen trabajo con goles. El goleador vive de los goles, pero en nuestro equipo, en nuestro sistema y en nuestra forma de jugar, a mí me da lo mismo quien haga los goles. En la medida que cada uno haga sus tareas, sus funciones que tienen dentro del campo de juego para hacer daño. Entonces, me alegra que haga gole él, porque significa que sus compañeros también están jugando para que él pueda convertir. Entonces, en la medida que cada uno haga su trabajo, el equipo se va a ver fortalecido. Radio Valparaíso. Miguel, buenas tardes. Los saludo al Soma Deportivos Estadio de Radio Valparaíso. Preguntarles que si tras el segundo gol de Santiago Wander, donde vino la confianza del equipo, hubo un exceso de confianza por parte del plantel, porque también vimos que hubo bastante opción a definirse, tratando de hacer un par de lujos. ¿Cree que hubo un exceso de confianza por parte de su dirigión? Yo creo que el cansancio no empezó a pasar la cuenta, por la intensidad que tuvimos. Podríamos haber definido un par de ocasiones de mejor manera. Y eso, indudablemente, los jugadores lo van a ver en la edición que nosotros les vamos a presentar en la semana. Pero me deja contento el trabajo colectivo que nos permitió sumar tres puntos más, ganar el quinto partido consecutivo. Y nos deja con dos semanas ahora para trabajar muy tranquilos, pensando en que vamos dando buenos pasos para los objetivos que en el fondo nos vamos a ir planteando. Lo segundo, Miguel, justamente respecto a esta semana de que no va a haber fútbol el fin de semana por las fiestas patrias, ¿cómo va a ser esa semana Santiago Wander? ¿Se van a hacer amistosos? ¿Va a haber un trabajo? ¿Cómo va a ser esa situación? Tenemos que... tenemos que seguir trabajando, mejorando en lo físico, mejorando en lo táctico. Entonces, esta semana vamos a tener dobles turnos, como corresponde. Vamos a tener un partido amistoso con los jugadores que han jugado menos minutos contra San Felipe el día viernes. Seguramente vamos a tener libre el fin de semana próximo, pero viene una semana larga, ya que contra Serena jugamos día lunes. Y eso significa que es una semana atípica, la cual vamos a aprovechar también para trabajar. Estamos en esto y no tenemos tiempo de relajo. Entonces, si queremos seguir mejorando, si queremos seguir ganando, hay que trabajar. Y lo último, la situación con Alejandro Firine, que cuando anotó el gol hubo una especie de dedicación. ¿Qué pasó ahí, Miguel? Gracias. Me di cuenta que me lo celebró a mí. Son cosas de fútbol. Son situaciones que se viven en los partidos. Agricultura. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Deportación Agricultura te saluda. Van cayendo las victorias, pero también se va asentando la forma de juego. Defensas centrales que se posicionan ahí en el círculo central. Un equipo corto, mucha velocidad, prontitud para recuperar la pelota. Me imagino que te vas quedando contento con aquella situación. A nosotros nos gusta jugar al límite. Somos un equipo corto, un equipo que presiona un determinado lugar del terreno de juego. A algunos equipos los presionamos arriba, a otros equipos les damos la salida por las características que tienen a ellos de juego. Pero nuestras defensas tienen que estar lo más arriba posible. Entonces, eso es correr riesgo. Porque a nuestra espalda hay 60 metros aproximadamente, lo cual tiene que aparecer las coberturas, las concentraciones y atenciones de la defensa y de nuestro arquero. Un gol resultó de una jugada inteligente de nuestro arquero que las hizo del Ibero. Entonces, salió jugando perfectamente, hizo una muy buena cobertura. Y eso es leer el juego, eso es estar atento, eso es vivirlo con pasión el partido. Lo que me deja contento es que cada uno entregó el 100. Cuando cada uno entrega el 100 se tiene que ir tranquilo a la casa y más si se ha ganado. Entonces, hoy día es un marco de público espectacular. Y eso, indudablemente, ayuda la confianza de los jugadores, la confianza del hinchas con el equipo. Y vamos paso a paso nuevamente, juntos a paso firme. De igual forma tú lo dijiste, llegaron muchísimas ocasiones al porte. Corregar, me imagino que la falta de contundencia sigue siendo una situación a mejorar. Sí, vamos a, como esta semana trabajamos mucho el tema del finiquito, el tema de los pelotazos, mucha cobertura, los manos a manos. Vamos a seguir insistiendo en eso, que no sean dos los goles que podamos convertir, que sean muchos más, pero afortunadamente los estamos generando. Hoy día era dejar el arco en cero y lamentablemente no pudimos. Pero hicimos uno más, nos quedamos con tres puntos, es súper importante. Miguel, buenas tardes, les saluda en Deportes. Con respecto a la situación actual que viven los deportivos Santiago Andrés, yo sé que usted siempre dice que van paso a paso, pero ya comienza la ilusión quizás más latente con respecto a la liguilla, con seguir peleando para subir a primera división, pensando en que usted llegó y el objetivo era otro, fue mutando a medida que transcurrieron las fechas, con respecto a salvar la categoría, mantener a 1-3 la primera vez, y ahora ya tienen una chance muy latente de meterse arriba, pensando que está prácticamente la parte final del campeonato. Estamos en una situación expectante, lógicamente, pero igualmente tenemos que vivir el presente. El partido más importante que se nos viene es Serena. Entonces, pensando en Serena, vamos a jugar un partido contra San Felipe, van a ser minutos los que han jugado menos, y no podemos pensar en nada más, en nada más, en ir paso a paso, en vivir el presente. Y he sido majadero en ese tema, porque no podemos perder el foco. Este partido, para mí, era importante. En la semana, lo que más le di énfasis es a la zona de confort. No entrar en esa zona de confort por haber ganado 4 partidos consecutivos y creer que ya lo logramos todos. Entonces, para esta semana es lo mismo. Estas dos semanitas que vienen es lo mismo. No perder el foco, recordar de dónde venimos, cómo estuvimos, dónde estamos ahora y lo que ha costado. Entonces, ahí es donde uno apela mucho a la inteligencia emocional de cada uno de los jugadores. Eso va a ser fundamental para no relajarnos. Juan Tere, punto CL. ¿Cómo está? Primero, felicitaciones por el triunfo. Cayó uno de los que estaba al borde de la suspensión, en el caso de Mario López. Una de las claves de Wander ha sido precisamente la defensa, que ha estado muy bien parada en el último partido, ha recibido solo un gol, como el de ahora en los últimos tres. En ese caso, ¿se le preocupa que uno de los pilares de la defensa haya caído? Han tenido muy buenos partidos. Han entregado a la Bahía en cero en algunos encuentros. Han defendido bastante bien, con muchas coordinaciones. Y prefiero que vayan cayendo de a uno y no de a tres, porque teníamos varios con la posibilidad de ser suspendidos si es que mostraran tarjeta. Entonces, tenemos jugadores como para poder suplir a Mario. Indudablemente, las características de Mario no las vamos a encontrar. Pero está Víctor, está Kevin, que han jugado en esa posición. Tenemos jugadores que están con hambre, porque yo he visto que todos se están entrenando al 100. Entonces, eso es importante para cuando sean requeridos. Así que, mayormente no me preocupa. Sí, el hecho de que es Mario un hombre que ha dado seguridad a la defensa junto con Ezequiel. Y por último, pareciera que este equipo de Wander semana a semana gana sin problema, obviamente con trabajo importante, pero esta semana no hay fútbol. ¿Cómo se hace para que esa par importante no les perjudique quizá en adelante o los frene en este ambión que viene? Por eso hay dobles turnos, por eso vamos a hacer un partido amistoso junto a San Felipe. Y ahí está la tarea del cuerpo técnico de que entre todos no podemos caer en el relajo, en esa maldita zona de confort. Entonces, en estas dos semanitas que se nos vienen, que hay muchas celebraciones, hay asados en todos lados, hay reuniones familiares en todos lados. Vamos a tratar de que el jugador no pierda el foco. Esa es tarea nuestra. Cooperativa. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Son cinco partidos ya que se llevan ganados de manera consecutiva. ¿Era algo que se esperaba al principio de este ciclo? En cuanto a la racha de triunfo y en cuanto a la misión en la que estaba al momento de asumir en Wander. Lo que más deseábamos nosotros al asumir este desafío es sacarle el máximo de puntos posibles. El primer objetivo es salir de la zona en la cual estaba Wander, porque cuando nosotros llegamos a arreglo con el contrato, Wander estaba último. Se ganó ese partido contra Coquimbo. Y poco a poco el equipo ha ido mejorando. Entonces, claro, uno siempre se ilusiona, lo mismo que con el debut. Uno siempre sueña con que el debut sea con un triunfo. Y el debut nos hicieron cuatro. Entonces, lo que ha venido para adelante ha sido todo positivo. Nos tiene muy contentos el hecho de llevar cinco partidos seguidos, ganados. Porque eso prende a la gente, prende al equipo y los tiene a todos en un estado de alerta que es súper importante. Hoy día se vivió una fiesta. Se vivió una fiesta. Desde el campo de juego, desde las tribunas. Y me imagino que todos van a estar contentos estas semanas que quedan previas al partido con Serena. Y ahí el finiquito también es un tema de trabajar en estas dos semanas de para, teniendo en cuenta que hoy día se pudo haber hecho una mejor producción de goles, digamos, en cuanto al desarrollo del juego. Absolutamente. Podría haber sido mucho más extenso. Pero bueno, ahí también hay mérito del arquero rival porque tapó una pelota increíble a Matías. Y en pericia nuestra, nos faltó ese toque final. Nos faltó el definir para habernos ido más tranquilos con el marcador. Miguel. CDF. Buenas tardes. ¿Qué más se puede hablar de lo futbolístico en el día de hoy tomando en cuenta que ya han tocado todas las variantes, pero quizás una? Me imagino que duele el gol final tomando en cuenta que iba a ser el tercer partido consecutivo donde no sufrían goles. La verdad, todo nos dolió. Nos dolió por cómo estábamos jugando, por cómo se estaba desarrollando el juego. Pero esa es la ambición personal. Ahora, ¿qué era lo importante para hoy? Era ganar. Tratamos de jugar bien, a ratos lo hicimos, y muy bien. Y nos hicieron un gol en el último minuto, un balón aéreo, que seguramente lo vamos a trabajar y seguramente vamos a buscar que no se vuelva a repetir. ¿Y cuál es la clave, Miguel? Porque son los mismos jugadores. Los recuperaste, la confianza. Me imagino que sabes también, en lo personal, tu racha con mayor cantidad de partidos ganados consecutivamente. ¿Qué sientes y de todo lo que se está dando, cómo recuperaste la confianza de este plantel? Esto yo lo viví solamente como jugador. Ganar cinco partidos seguidos. Como entrenador, nunca lo había vivido. Y nunca había vivido tampoco el jugar, o sea, el dirigir de local un partido con 15.000 personas. Tampoco lo había vivido. De visita sí habíamos jugado con San Luis, en otros partidos contra los equipos grandes. Pero nunca había dirigido como entrenador con tanta gente. Y eso motiva. ¿Cómo tratamos nosotros de trabajar y tener a los jugadores todos a punto? Es exigiendo, es dándoles confianza, es que cada entrenamiento es un partido más, es exigir que cada entrenamiento, o sea, que se entrena como se juega y se juega como se entrena. Y principalmente conversando. Creo yo que también tiene mucho que ver el jugador de fútbol, en la credibilidad que tiene del cuerpo técnico. Porque si ellos no confiaran en nosotros, difícilmente podríamos jugar como estamos jugando. Entonces, gran responsabilidad de los jugadores. Nosotros como cuerpo técnico tratamos de entregar herramientas y ellos han permitido que esas herramientas las han utilizado. Y por eso en conjunto hemos podido jugar como nosotros queremos. Tenemos que mejorar, sí, hay cosas por mejorar todavía. No nos podemos confiar con lo que hemos logrado porque el camino todavía queda. Son siete partidos que nos quedan, siete partidos que nos quedan todavía. Entonces, uno no sabe lo que nos depara el futuro. Por eso hay que vivir el presente. Hay que estar muy preocupados y atentos en lo que estamos haciendo en el presente. Radio Portales. Miguel, disculpa, buenas tardes. Alfonso Gómez, Radio Portales, Sintonía Verde. Quizás ya es vosaste la respuesta a la pregunta aquí del colega, pero esta situación de los fouls en medio campo, por el riesgo del equipo, obviamente, quizás fantástico, ¿es parte de la estrategia o se produce por la situación de que no nos pillen el contracolpe? Así como a nosotros nos hacen falta, que son tácticas, cuando queremos jugar rápido, a veces hay que resolver y se resuelven las situaciones de esa forma. Pero son situaciones que se resuelven en milésimas de segundo. No es que uno las trabaje, eso no se trabaja, eso se vive. Segundo, ¿cuál es el fundamento táctico de tener a los 11 jugadores que partieron durante el mayor lapso del partido y no haber hecho cambios anteriormente? No hubo rendimientos bajos, no hubo rendimientos bajos. Que hubo cansancio en la última parte y el más cansado por el despliegue y desgaste que tuvo Folar, entonces más, no podía hacer otro cambio porque todos estaban respondiendo bastante bien. Deporte Regional. Usted ha dicho que primero paso a paso, se cumplió, después acostumbrarse a ganar. Y ahora el hecho de ser un rival para la gente que nos va a enfrentar a ustedes es un rival a ganar, ya están más arriba, son mirados distintos. ¿Cómo ven la parte mental también los jugadores en ese aspecto, al ser mirados ya, no como los ganables, equipo complicado, pero ganable, ahora no, ahora están a ganar? Sí, ahora, bueno, y sobre todo si vienen acá a jugar a nuestro estadio con el marco de público, con los cuatro partidos seguidos que lleva el equipo, eso motiva, motiva mucho al rival. ¿Y qué motiva más? Enfrentar a un equipo grande. Entonces, por eso es nuestro trabajo como cuerpo técnico mantener con esa atención y con ese estado de alerta a los jugadores en todo momento, porque lo que viene para nosotros es muy bueno, pero depende de nuestro estado. Muchas gracias muchachos, vamos a estar acá en la conferencia.